Esto lo que es Guaracha Que bajo mundo Esto lo que es Guaracha Que lo que es Que bajo mundo Esto lo que es Guaracha Suelte esa vaina Esto lo que es Guaracha Esto lo que es Guaracha Que lo que Esto lo que es Guaracha Que bajo mundo Esto lo que es Guaracha Que lo que Que bajo mundo Esto lo que es Guaracha Suelte esa vaina Esto lo que es Guaracha Esto lo que es Guaracha Dímelo que Esta vaina Esta vaina Esta vaina Esta vaina Esta vaina Lo que es Guaracha סlimo Esta vaina pero me Se. Esta vaina Pero This y Se. Se Apart